Música Toda la pasión del mundial, toda la técnica de Opel Nuevo Opel Corsa Mundial, edición especial Desmárcate Opel Corsa, el coche del mundial Jamás pensé que volvería a confiar en un inglés Encontrar culpables fue más importante que hacer justicia Una historia real que conmovió al mundo ¡No, no señoría! ¡Soy un hombre inocente! Estreno en televisión, en el nombre del padre Monturas Bonardi, todas a 3.150 pesetas Debajo de esta camisa hay un cuerpo, Danone ¿Solo un cuerpo? Araceli Segarra, la primera mujer española que escaló en Everest Hay mucho más que un cuerpo Desnatados Danone, cuerpos Danone Presentamos una forma de desmaquillarte más cómoda que la leche y el tónico Y más avanzada que otras toallitas Diadermin, la nueva generación de toallitas desmaquillantes Diferentes porque contienen una emulsión limpiadora tan suave como eficaz Toallitas desmaquillantes de los laboratorios Diadermin La Liga de las Estrellas en Troglachistán ¡Cobarde! ¡Penalti! 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 ¡No puedo, Luca! ¡No puedo! ¡Toma, Trogloditos! ¡Por la gloria de mi madre! Trogloditos de Pascual, delicioso trigo inflado con miel ¡Que lo sepan! ¡Trogloditos! ¿Sabes cómo es lo último de Íntima Cherry? Si de verdad quieres saberlo ¿Qué haces todavía mirando la tele? Íntima Cherry, si te lo pruebas, te lo quedas Usa el corrector PRIS Es fácil, instantáneo, preciso Obtenrás siempre un resultado perfecto Corrector PRIS, la forma más rápida y fácil de corregir ¿Diga? ¿Venís al cine? No, nos quedamos en casa No, nos quedamos en casa No, nos quedamos en casa Casa al Día La revista que te dará mil ideas actuales para que tengas tu casa al día Casa al Día, número uno, solo 200 pesetas Contestad, sabemos que estáis en casa Se nota que comes tridem sin azúcar Porque enseñas los dientes Tridem sin azúcar El mejor sabor para ti y para tus dientes Los planes claros Los planes aprobados Telefónica Telefónica Es la compañía que le propone los mejores descuentos del mercado En llamadas internacionales ¿Ha quedado claro? Bueno, si quieres se lo repito en francés Telefónica Ya puedes contratar el plan Hello de Telefónica Ya puedes beneficiarte del 40% de descuento En las llamadas internacionales a los números que tú decidas Apúntate gratis en el 004 Telefónica Tú decides Moda, complementos, hogar, deportes, alimentación Novedades a precios fantásticos Semana fantástica en el corte inglés Te cambiará la cara Celtas cortos Nos vemos en los bares Sus mejores 25 canciones grabadas en directo ¿Por qué hacen todo esto los pollos? Campofrío presenta su primer fiambre de pollo Pollo frío Lo mejor del pollo Algunas acciones humanitarias requieren mucho tiempo Otras no Si no tienes tiempo para ayudar Compra un décimo del sorteo extraordinario de Lotería Nacional a favor de Cruz Roja A todos nos toca Ni contigo ni sin ti Tanto tiempo resistiendo la tentación para esto Ni contigo ni sin ti En el armario ¡Uh! Qué ingratas pueden ser las mujeres No, no creas que me he vuelto loca, ¿eh? Pero aquí huele a pepinillos Y qué dulce la venganza Yo creo que es hora de que tu padre sepa ciertas cosas Ni contigo ni sin ti El martes por la noche En la primera Pan rico El pan de mude que más sabe a pan Este mes el gran éxito del año El número uno de todas las listas Ibiza aquí Con aire acondicionado, dirección asistida y radio casete Por solo un millón cuatrocientos noventa mil pesetas Ibiza aquí Tu número uno De vuelta a casa Vaya tía Desde la mañana Deprisa, deprisa Mil cosas que hacer No parar ni para comer Y como una es buena Acabar el día salvando a un pobre chico que llega tarde Lápiz de labios fijo Margaret Astor De la mañana a la noche Y más Labios como recién pintados Los fijos de Margaret Astor Contra el estrés y el agotamiento Ginseng Ceregumil Trabaja muchísimo Yo le digo que demasiado Menos mal que Ginseng Ceregumil es una gran ayuda Presentamos Colón Pastillas Doble Acción El fin del remojo y el prelavado La capa azul penetra en las manchas y las ablanda Y la capa blanca elimina toda la suciedad Nuevo Colón Pastillas Doble Acción Limpieza impecable Sin remojo Sin prelavado Sin igual ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Ya estamos otra vez Lucía está rarísima ¡Dóganme! ¡Eremiña! ¿Tú crees en el más allá? La culpa la tiene la clase de filosofía ¡Hala! ¡Qué sorpresa! ¡Hala! ¿Y a dónde vas tan guapa? Pues ya ves, a dar una vuelta ¡Alberto! O más bien el profesor Cuando estoy con él Es como si volviese al principio de los tiempos Lo siento, pero nunca he oído tantas chorradas juntas A las once en casa Mañana por la noche En la primera Chope Que curioso y sabroso El pozo Te lo pasarás chupi con Chope Y que fácil también pedirás Si siempre El pozo El pozo es más sabor ¡Ay, sí, señor! El pozo Disfruta de lo bueno El color de sus ojos Se lo debe a su padre Su encanto A su madre Y su equilibrio Se lo debe al aceite de oliva El aceite de oliva Fuente de vida Así es mi vida Dos Que somos uno Y yo Mi compañero En el escenario confío plenamente en el otro Fuera de él Ahora también ¿Y por qué hacen todo esto los pollos? Campofrío presenta su primer fiambre de pollo Pollo frío Lo mejor del pollo Al aire La única colección que te puedes llevar al campo Cientos de rutas Fichas para reconocer especies Y descubrir activamente la naturaleza Al aire Número uno Cabañeros Aigüestortes Fichas Mapa Y un vídeo Por sólo 695 pesetas Ediciones del Prado Protección Tranquilidad Confianza Seguridad Porque a los tuyos Se lo das todo en la vida Te mereces un coche Que te dé todo lo que tú deseas Peugeot 306 Sedan Style 90 caballos Además Tienes un Peugeot 306 Desde un millón 698 mil pesetas Hola ¿Tú también vas a merendar un yogur? El mío es Klesa ¿Y el tuyo? Mi yogur es de fresa ¿Y el tuyo? ¿De plátano? De frutas del bosque Natural ¿Me das un poquito? ¡Ahí va! Yogur Klesa Porque ellos necesitan Algo más que mimos Poder mandar a Japón Un millón al mes ¿Un millón al mes? Más trabajo Alta gestión Trabajo temporal Trabajamos más ¿Qué es eso? Es un embolo planetario ¿Y cómo funciona? Es algo complicado de explicar Tengo todo el tiempo del mundo ¿Ves esto? Esto es la bobina Al conectarse ejerce una presión biostática Que hace subir la temperatura Consiguiendo el desplazamiento De estas pequeñas bolas Y el funcionamiento del embolo planetario El embolo planetario a su vez Desplaza la fuerza creada en el compresor Liberando la energía ¿Has entendido? El embolo planetario desplaza la fuerza ¿Quieres hacerme el amor? Esto es la bobina Al conectarse ejerce una presión biostática ¿Cómo me puede gustar esto? Carlos, Pedro ¿Cómo puedo recordar todos vuestros nombres? Yo he viajado contigo ¿Y contigo? Contigo todavía, ¿no? Bueno, no siempre se puede ser perfecto También comenzáis a trabajar temprano En Iberia Más de 22.000 personas Están dando lo mejor de sí mismas Para ser la mejor compañía Aquí donde vayas Sí, me gusta esto Me gusta con quien trabajo Donde tú quieras llevarnos Iberia Tu primera compañía ¿Se destiñen las cotorras Y se duchan mucho? ¿Cuál es el récord de velocidad de estos lagartos? ¿Para qué programa ensaya el oso panda? Waku Waku El concurso más divertido Sobre la vida secreta de los animales Un programa de Narciso y Báñez Serrador Presentado por Nuria Roca ¿Por qué razón salta el pez saltarín? Waku Waku Esta tarde en la primera Observemos este felino Que corre hacia el comedero Para hacer crujir Friskis Gran Menú Hay más vida en un gato friskis Afrodita, Afrodita ¿Tienes algo para nosotros? Sí Una oferta diésel de Citroën En los Citroën C15 Doscientas mil pesetas de ahorro Y el Berlingo diésel Desde un millón novecientas cuatro mil pesetas El señor Johnson De Laura Quiero que digan el anuncio del champú Johnson's Baby Camo Camomila que es Para que mi pelo siga claro y suave Pero ponga que no pican los ojos Y que solo es para niños Champú Johnson's Baby Camomila Con camomila natural Reaviva el color claro y el brillo del pelo Todos los días Señor Johnson's Mi madre me sigue cogiendo mi champú Pan rico El pan de molde que más sabe a pan Con espaguetería Cintas a la carbonara Para dos en cinco minutos ¿Cinco? Macarrones boloñes Para dos en cinco minutos ¿Cinco minutos? Sí Espaguetería Nor Pruébala Mejor sabor Es Nor Y este arroz de marisco También en cinco minutos Prueba la nueva arrocería de Nor En Ford tú eliges Porque ahora El espacio wagon La clase guía La economía turbodiesel Y la deportividad XRI Cuestan lo mismo Un millón novecientas cincuenta mil pesetas Una gran idea Cuando perdieron su libertad Cuando les ignoró la justicia Se les acusará de asesinato supongo Nuestro presidente ha recurrido al tribunal supremo Cuando murió la esperanza Ellos mismos se libertaron Invocaré a mis antepasados Para que vengan a ayudarme Porque en estos momentos soy la única razón Por la que han existido Una película de Steven Spielberg Amistad Nos han estado preguntando Cómo somos capaces de añadir Tantas nuevas prestaciones Al procesador Pentium 2 Prestaciones como La capacidad de usar software Para tratar fotografías O ver películas DVD a toda pantalla Y con fluidez en su PC O disfrutar con juegos en 3D Que son como la vida misma En fin Como puede ver Todo muy Técnico Cada mañana La fábrica de Mama Luis Se pone en marcha Los profesionales más cualificados La materia prima más natural Un sofisticado sistema de producción Y un exhaustivo control de calidad Consiguen que un auténtico queso fresco Burgos Elaborado como antes Llegue fresco a la gente de hoy Mama Luis Queso fresco Burgos La tradición que se conserva más fresca Buscamos personas que quieran vivir sin preocupaciones toda la vida Interesados en enviar dos etiquetas de Nescafé Ofrecemos 200.000 pesetas al mes Para toda la vida Entre en el lado salvaje de la naturaleza Desafíos de la vida Impactantes escenas Lo nunca visto Animales indómitos en imágenes llenas de crudeza y realismo Desafíos de la vida Una serie de David Attenborough para la BBC de Londres Ya en su kiosco dos vídeos y los dos primeros fascículos Por sólo 1.995 pesetas Baches Curvas cerradas En carreteras así su seguridad depende de los amortiguadores Con amortiguadores en mal estado Las ruedas se despegan del suelo Con los nuevos Monroes Ensa Track Se agarran firmemente Con fuerza Con Monroes Ensa Track Incluso la carretera más difícil Se hará más segura Monroes Ensa Track Máxima seguridad en carretera Y para su seguridad Revise sus amortiguadores cada 20.000 kilómetros En su taller habitual Para ver bien de lejos De cerca Y a cualquier distancia No necesitas dos gafas Necesitas unas lentes progresivas Barilux En General Óptica Te garantizamos la adaptación O te devolvemos el dinero General Óptica Miramos más por ti Concha, rodamos 5 minutos Para salir a escena Mi cabello tiene que estar siempre perfecto Aunque vaya de rubia Morena o pelirroja Por eso prefiero Farmatín Que me da la tranquilidad De cuidar y proteger mi cabello Dándole tonos brillantes y naturales Farmatín Lo más natural para dar color Y salud a tu cabello Farmatín Si prefieres las historias de amor Con un final feliz Preferirás preservativos control Control Para gente enamorada La primera Mañana por la noche En la primera Tu familia Se merece lo mejor Por eso La bella Easo Cuida de todo Para que ellos No dejen nada Magdalenas frescas y naturales La bella Easo Se hace querer Protección Tranquilidad Confianza Seguridad Porque a los tuyos Se lo das todo en la vida Te mereces un coche Que te dé todo lo que tú deseas Peugeot 306 sedán Style 90 caballos Además Tienes un Waku Waku El concurso más divertido de la tele Sobre la vida secreta de los animales